Minutos de inmediato escuchamos a la presidenta Xiomara Castro, quien diserta en estos momentos en la ONU, en Naciones Unidas. Escuchamos de inmediato. Para que nuestro país debemos rechazar esa presunta austeridad que premia a los que concentran la riqueza en pocas manos y aumenta la desigualdad de forma exponencial. Desde que llegamos a finales del mes de enero, mostramos una férrea voluntad de consenso, expresando siempre la más firme decisión de lograr acuerdos de nuestros compromisos sin negar ninguno de ellos. Pero la tarea de socavar la voluntad del pueblo nos llega desde todas las direcciones, mientras se fomentan conspiraciones entre los mismos sectores que saquearon el país y sus aliados golpistas. Las políticas públicas avaladas por el modelo rentista desde la comunidad financiera internacional durante los últimos 13 años nos arrastraron a un mundo cargado de violencia y pobreza con proyectos fallidos, abandonados, corrupción, saqueo y narcotráfico. Ninguno de los testigos internacionales de los fraudes electorales del 2013 y 2017 ignoraban a los que estaban condenando a nuestro pueblo. Y sin embargo, se mostraron complacientes con la peor plaga que ha azotado a nuestro país. La soberbia del capital y del interés mezquino hizo a muchos optar por el engaño mientras el crimen organizado llevaba al país al desfiladero. Las naciones pobres del mundo ya no soportamos golpes de Estado. No soportamos el uso de lawfare ni revoluciones de colores usualmente organizadas para expoliar nuestros vastos recursos naturales. Las naciones industrializadas del mundo son las responsables por el grave deterioro del ambiente pero nos hacen pagar a nosotros por su oneroso estilo de vida y para ello no escatiman nada. Para asumirnos en sus planes y en una crisis sin fin pretendiendo que estamos atados de pies y de manos. La Honduras que dirijo se está construyendo bajo una visión de refundación humanista impregnada de dignidad y soberanía que hará lo que legalmente es importante para recuperar nuestro medio ambiente y alcanzar el bien común para toda nuestra población. Por ello, nos resulta inaceptable este orden mundial arbitrario en el que existen países de tercera y de cuarta categoría mientras que los que se creen civilizados no se cansan de hacer invasiones, guerras, especulaciones financieras y crucificarnos con su inflación una y otra vez. Entonces, tomo esta tribuna para exigir que se nos respete. Queremos vivir en paz. No sigan tratando de desestabilizar a Honduras y dictarnos sus medidas o escoger con quienes debemos de relacionarnos. El pueblo es soberano. Lo demostró el 28 de noviembre apoyando mi triunfo. Un triunfo que ha sido el más grande de la historia de mi país. Y la resistencia, la que luchó contra la dictadura impuesta durante estos 13 años, este 15 de septiembre, día de nuestra independencia, me acompañó masivamente en las calles conjurando las amenazas públicas y la mala costumbre de seguir entregando los bienes nacionales al mejor postor como si fuera tierra de nadie. Nunca más cargaremos con el estereotipo de República Banadera. Terminaremos con los monopolios y los oligopolios que solo empobrecen nuestra economía. Un pueblo generoso que ha regado con sangre la defensa de los bosques y de los ríos no va a olvidar que durante la dictadura se cometieron centenares de asesinatos de jóvenes y el de nuestra compañera Berta Cáceres ni la desaparición forzada de hondureños y hondureñas por su forma de pensar como cinco compañeros garífunas que desaparecieron hace ya dos años. Cada milímetro de la patria que usurparon en nombre de la sacrosanta libertad del mercado, sedes y otros regímenes de privilegio fue irrigado con sangre de los pueblos originarios. Mi gobierno social y democrático va a retomar el Estado de Justicia y el Estado de Derecho para que esto no vuelva a suceder. Trabajamos duramente en priorizar estímulos y la eliminación de abusos fiscales. Ya iniciamos promoviendo una ley de energía como bien público, devolviendo el derecho a los trabajadores y apoyando nuestro mercado interno, invirtiendo en el agro para la seguridad alimentaria, subsidiando a los más pobres que no pagan más energía eléctrica. Hemos planteado renegociar los tratados de libre comercio. Hemos tomado la decisión soberana de invertir en nuestro desarrollo, sustituyendo importaciones, pero compitiendo en los mercados internacionales sin subsidiar los excesos de las naciones desarrolladas. A la mujer, a quien se le ha negado por centuria su inclusión en el desarrollo, reconoceremos su importancia en la sociedad como parte de la columna vertebral de la misma. Proporcionaremos salud, educación de calidad, seguridad y soberanía alimentaria a nuestra niñez y juventud. Este es un informe especial para Honduras. Cada caravana de inmigrantes que sale huyendo de la dictadura que se montó por más de una década es una dura pérdida para nuestro país y para sus familias. Los números nos indican que este proceso de éxodo provocado por la injusticia neoliberal genera más desempleo y nos amarra indeseablemente a la dependencia. En nuestro país, paradójicamente, los emigrantes generan más ingresos de divisas que muchas de las exportaciones tradicionales. Nuestra solidaridad y acompañamiento con los tepecianos. Este es un informe especial en Honduras. No podemos seguir sosteniendo la hipocresía de un sistema que juzga por crímenes vinculados al tráfico de drogas al personaje que, sin embargo, respaldaron y apoyaron por más de una década en la comisión de delitos. dos fraudes electorales y crímenes de lesa patria contra millones de hondureños. Por todo esto, vamos a instalar una comisión internacional de combate a la corrupción y la impunidad con el apoyo del secretario de las Naciones Unidas. Honduras solo tendrá futuro si da pasos en firme para el desmontaje de la dictadura económica neoliberal. por eso ya iniciamos la refundación de la patria y de la educación con los ideales y valores de nuestro héroe nacional Francisco Morazán Quesada. en Honduras mi gobierno ha comenzado un proceso de refundación y cambio profundo que se basa en cuatro pilares fundamentales. primero la transformación revolucionaria de la educación elevar el espíritu humano y terminar con el colonialismo construir un modelo económico alternativo profundamente soberano tercero construir un sistema cuyo centro es la exaltación del humanismo la solidaridad la integración con pueblos hermanos la paz y el respeto a los derechos humanos cuarto la desprivatización progresiva de los servicios públicos como salud agua potable la energía eléctrica y el internet hoy que la guerra vuelve a castigar a los más pobres del mundo y que somos países invadidos pregonamos el retorno al respeto a la autodeterminación de los pueblos rechazando el infame y brutal bloqueo al pueblo de la hermana república de cuba es tiempo de discutir seriamente la multipolaridad del mundo el presidente el presidente barack obama dio los primeros pasos hacia la terminación de esta infamia ya el presidente de colombia gustavo petro decretó que se debe determinar la agresión contra la república bolivariana de venezuela pueblos del mundo como dijo nuestra compañera Berta Cáceres reaccionemos mundo aún estamos a tiempo muchas gracias en behalf de la asamble i wish to thank que Gracias por ver el video.